¿Cómo les va? Bienvenidos, soy Fernando Palomo y hoy nos encontramos en el Juventus Stadium. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Hay un atractivo fundamental en este partido, centrado en el cruce individual. Pogba frente a Robben serán importantísimos. Bueno, mira, Fernando, lo único que te puedo decir es que Pogba es un jugador muy peligroso de cualquier lado. Y la verdad es que lo hace muy bien y fuerte. Y por otro lado, lo tenemos a Robben, que es un buen definidor. Nadie lo marca y por eso lo hace tan fácil. Este es el equipo titular de la Juventus. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico, dibujo, dos puntas y 2-2 a la misma altura y 4 medios en línea por detrás. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Para el partido han elegido 4-5-1. Intentarán pelear por el control de la pelota ahí en el cinturón de la cancha, en el centro del campo. Acumulando muchos jugadores para tratar de ganar en superioridad. Robert Lewandowski. Se abre paso y puede... ¡Vaya chumple que le metió a la pelota! Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiera. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Marquisio. Transporta la pelota a zona de ataque. Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Tomás Müller. Robert Lewandowski. ¿Qué es lo que se hace? Paul Pogba. Robert Lewandowski. ¡Mete, pierna para quedarse con la pelota! ¡Qué dira! ¡Con la pelota, Xavi Alonso! ¡Davida Alaba! ¡Cambio en la posesión del balón! ¡Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha! ¡Va a jugar el fútbol con las manos! ¡Buen centro al área! ¡Esa pelota que no llega a cruzar! ¡Le va a pegar y puede ser! ¡Ha fallado ni paro desde el patio de su casa, Mario! Y me atrevería a decirte, Fernando, que lo va a volver a intentar. ¡Arién Robben! ¡Philippe Lam! ¡Lam! ¡Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla! ¡Álvaro Morata! ¡Le ha pegado un sopa! ¡Dos! ¡Pelota cruzada con efecto! ¡Y el centro justo a las manos del arquero! ¡Ah! ¡Así no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! Robert Lewandowski ¡La tiene y está! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una nueva demostración de la elegancia de este artista! No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? ¡A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada! ¡Morata! ¡Álvaro Morata! ¡Enorme el despeje! ¡Que hay que verlo para creerlo! ¡Argén Robben! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Jomas Müller! ¡Con la pelota, Sabia Lonzo! ¡Es suco en la pelota! ¡No! Robert Lewandowski. Bernat. Marquisio. Morata. ¿Cuál disparo marcó? Muy buena atajada de este arquero. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Buen momento en este primer piso. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. El técnico decide hacer una sustitución. Directo al arranque de la segunda mitad. Robert Lewandowski. Álvaro Morata. Sammy Kedira. Se están enfrentando por la pelota. Buen disparo. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. ¡Kedira! Bien parado en el fondo y por tiro. Tomás Müller. Se entra y se genera una oportunidad. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. Muy bueno. Tradi, la pelota es suya. Bernat. Lam. Arjen Robben. Y ahí se otorga el tiro libre. Cambio. Cambio. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meteré ese cambio. Morata. Tomás Müller. Gana la pelota en su área. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Va y le pega a Zapatoso. Llega y se queda con la pelota. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. Se abre. Muy buena tapada de este arquero. Esa pelota que abandona por el fondo. Hay tiro de esquina. Arjen Robben. Esa pelota que se va. Lateral. Philippe Lam. Lam. Riveré. Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. ¿Dónde lo mandamos? ¿Al Caribe? Morata. Marquisio. Marquisio. Enorme la recuperación del balón. Diego. Le están sumando dos minutos de agregado. Vaya decisión que tiene el árbitro. Bien sacada la tarjeta. Robert Lewandowski. Frank Ribery. Ribery. El arquero y una actuación brillante. Una preguntita. Le sacarán provecho a este córner. Balón en elevación. Con perspectiva. Mira, le pega y le pega bien. Quema. Pitoso final. Dos a cero es el triunfo. Ahí está el final del partido. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Vaya chonfle que le metió.